a la Secretaría de Movilidad para seguir en el centro de mando unificado de la Policía de Tránsito. Lo que sucede en las calles de Bogotá, ya está nuestra periodista, Katrin Hernández. Katrin, adelante, ¿qué pasa? ¿Ya se pronunciaron las autoridades? Sancionando, suspendiendo la licencia de quienes prestan ese transporte. Muy buenos días, Carolina. A esta hora de la mañana nos encontramos desde la Secretaría de Movilidad y el secretario está hablando sobre el primer panorama, el balance, de lo que hay a esta hora de la mañana frente a estas manifestaciones de taxistas. En directo, Secretario de Movilidad para Capital Noticias, cuéntenos exactamente qué es lo que hay en este momento, cuál es el parte que hay en la ciudad de Bogotá frente a esta manifestación. Es un parte de tranquilidad, tenemos cinco puntos de aglomeración en la ciudad. Los taxistas, pues, hasta ahora en una actitud muy positiva. Algunos de ellos han salido a marchar caminando, reiteramos por la instrucción que vimos desde el día de ayer, en días anteriores, es que no vamos a permitir que se hagan bloqueos y que se utilicen los taxis en la marcha. Secretario, también hablemos, entonces, de lo que están realizando estos conductores, o están atentando contra algunos vehículos. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Hay sanciones? ¿Qué va a pasar? Hay algunos pocos conductores, pues, no sabemos si son conductores, pero en la vía están colocando tachuelas y se han pinchado algunos vehículos. Estamos haciendo ese control y, pues, el otro tema que nos tiene un poco preocupados es que algunos están tapando las placas de los vehículos. Eso es algo grave y lo estaremos también sancionando. ¿A qué se debe que estén tapando las placas? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nosotros tenemos cámaras, tenemos una serie de elementos que nos permiten, posteriormente, sancionarlos, porque, claramente, los bloqueos y la operación Tortuga, pues, no están permitidos. Secretario, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Pues, miren, este es el parte. También vamos a hablar con el secretario de Seguridad. Vamos a ver si podemos hablar con él. Muy buenos días, secretario. Hablemos también por la parte de la seguridad en la ciudad de Bogotá frente a esta manifestación. Bueno, en general, como lo ha mencionado el secretario Bocarejo, tenemos un parte de normalidad, de tranquilidad. El sistema Transmilenio está funcionando en pleno. Los bogotanos se están transportando de manera normal y, obviamente, como lo mencionaba el secretario Bocarejo, estamos haciendo, obviamente, todas las acciones para prevenir y controlar cualquier tipo de afectación al orden público y a la movilidad en Bogotá. Es decir, pero por ahora la ciudad está funcionando bien. Los bogotanos están llegando a sus trabajos con tranquilidad. Hay, digamos, algunas alteraciones de orden público porque están atentando contra estos vehículos que va a hacer la Secretaría de Seguridad. Ya hablamos con la Secretaría de Movilidad, pero ¿cuál es el parte de ustedes? No, en este momento estamos identificando algunas personas que han estado afectando unos vehículos. Obviamente, tenemos los videos y estamos trabajando también con presencia de la policía en todos los puntos. Así que, seguramente, va a seguir transcurriendo con normalidad la jornada. ¿Cuál es el plan de contingencia que tiene la Secretaría de Seguridad y, pues, también la policía frente a estas manifestaciones? No, siempre tenemos un acompañamiento de todas las especialidades, de los gestores de convivencia, de la personería de Bogotá, obviamente, garantizando los derechos de los ciudadanos a la protesta, pero también garantizando que no afecten la tranquilidad y la normalidad de la ciudad. Secretario, ¿cuántos uniformados estarán en este momento, pues, en la ciudad de Bogotá para no alterar el orden público con estas personas? Bueno, tenemos un despliegue de alrededor de 1.200 policías, de todas las especialidades, un apoyo muy importante de la policía de tránsito, obviamente, y estamos todas haciendo presencia con tal de garantizar los dos derechos a la protesta y a la normalidad de la ciudad. Secretario, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Despierta Bogotá. Pues, miren, este es el balance a esta hora de la mañana por parte de las dos entidades, de la Secretaría de Movilidad y también de Seguridad. 1.200 uniformados están en la ciudad para cuidar y para que no alteren el orden público estos manifestantes en Bogotá. Con esta información me despido, soy Katerina Hernández de Lanilla para Despierta Bogotá.